Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Renzo Norvani y arrancamos Deportes 21 hablando de Carlos Zambrano que ayer tuvo un gran debut con Boca Juniors en su estreno en la Copa Libertadores enfrentando de visita Caracas 1 a 1 el resultado y el León jugó 66 minutos y no solamente tuvo una situación destacada sino que además la prensa argentina en general elogió bastante el accionar del defensor de la selección peruana. Algunas estadísticas por ejemplo que tuvo el León ayer durante estos 66 minutos justamente 65 toques, 49 de 55 pases precisos, 89% de precisión de pases es bastante alto, 3 duelos ganados de 5, de duelos aéreos perdón, 5 despejes y una intercepción. Periodistas por ejemplo como Martín Arevalo, como el propio Diego de la Torre tuvieron palabras bastante agradables hacia el zaguero nacional, su salida limpia generó el gol de Huanchope Ávila dijo Martín Arevalo en Radio de la Red durante la transmisión del partido, aparte Juan Carlos Pazman también su compañero expresó, Zambrano es prolijo con la pelota, cuando Boca lo necesitó apareció e incluso casi a nota de cabeza tuvo una acción de córner en el primer tiempo si no me equivoco, no me gusta apurarme pero hoy lo voy a hacer. Zambrano es una gran incorporación, si no es así que Dios y la patria me lo demanden dijo Augusto César de la Oral Deportiva de Radio de Rivadavia, mientras que Diego La Torre popular periodista, el conocido periodista comentarista de Fox y bueno ahora también va a estar en y despidiendo ahora que la Libertadores va a estar en ambos canales, sostuvo también ayuda a la presencia de Carlos Zambrano porque es muy seguro con la pelota en los pies, no la revolea, quiere decir no la manda, no la rifa digamos y no la sortea, no sortea la pelota, fueron las palabras de Diego La Torre, así que Carlos Zambrano digamos bastante más que aceptable para 66 minutos de juego, luego de un gran tiempo de para del salario nacional ha vuelto a ser el Kaiser, ha vuelto a ser el León y esta vez con la camiseta nada más que de Boca Juniors, ahora hay que ver si es que Miguel Ángel Russo por ejemplo pretende utilizarlo nuevamente este fin de semana cuando Boca Juniors reciba a gimnasia en la última jornada de la Superliga por lo pronto, por los comentarios y por lo que mostró Zambrano en la cancha, Miguel Ángel Russo se ha asegurado un muy buen central en su equipo, dejamos ahora a Carlos Zambrano y nos vamos a universitario, ¿por qué? porque es semana de clásico y tenemos que seguir hablando de esto y Gregorio Pérez es una de las personas que más está siendo buscada para conocer sus pensamientos, sus conceptos sobre lo que va a ser su primer clásico, porque a la hora de la hora va a ser el primer clásico dirigiendo universitario, el primer clásico peruano del uruguayo Gregorio Pérez por ejemplo dijo que los partidos, los partidos en general se juegan pero los clásicos hay que ganarlos, ojalá nos toque a nosotros, no quiere decir que no tengamos respeto por el rival, sus jugadores y su técnico pero lo lógico es que deseo que gane la U, siempre es lindo ganar, son 90 minutos de fútbol, nosotros somos profesionales y responsables del trabajo que hacemos y vamos a defender la causa que nos corresponda, sin embargo no es más que eso, son 90 minutos y la relación y la amistad va a seguir siempre esto con relación a Pablo Benguechea, el quien dijo que no cree que sea él su mentor, no considera que Pablo Benguechea se considere su discípulo, sí que lo pueda tener como un referente, todos saben que la relación que tenemos es casi familiar, lo hemos dicho uno y otro, lo ha dicho Benguechea, lo ha dicho el mismo Gregorio Pérez, incluso Luis Aguiar lo ha dicho hoy en Alianza Lima, igual hoy ahora vamos a hablar después de Alianza, no me gusta hablar de cosas que no se sabe si es que pueden pasar o no, me gusta hablar sobre hechos, así que una vez que termine el partido vamos a ver qué es lo que vamos a poder decir, con respecto a universitario ya les habíamos adelantado ayer, muy posible la vuelta de Federico Alonso al once una vez que lo hayan cuidado, pues no, antes por voice por acumulación de tarjetas, estaba en capilla, continúa en capilla, pero sabíamos que una amarilla ante la misilera lo iba a dejar fuera del clásico y si bien Gregorio Pérez ha dicho que recién el viernes va a confirmar el equipo, hay trascendidos de que probablemente ya lo tenga en la cabeza y que su única duda sea entre Luis Urruti y Alberto Quintero considerando que también estaría de vuelta Alejandro Hover que tampoco estuvo antes por voice como titular, así que estas son las posibles, digamos de momento las posibles variantes. Ahora, es semana de clásico, el hincha universitario, el hincha de Alianza Lima, ¿quién cree que va a ganar el partido? A los hinchas del fútbol en general, ¿quién cree que va a ganar el partido? Vamos a hacer una pequeña encuesta y la estamos poniendo ahora en un banner a nuestros amigos que nos siguen por Facebook, van a poder votar, ¿quién gana el clásico de este domingo? Universitario de Alianza Lima, tengo muchos amigos de ambos equipos y sé que cada uno va a defender al suyo, a los que nos miran por YouTube, déjenos su comentario, no está la opción de votar pero nos pueden dejar su comentario y el día viernes con Estefanía cuando hagamos la previa del fin de semana con el clásico como partido protagónico. Vamos a ver pues quiénes fueron los hinchas que más votaron por su equipo. Esto por el momento, por ahora, ha sido todo por ahora, nada más en Deportes 21. ¿Por qué? Porque en la edición de más tarde vamos a estar ya con la previa del partido entre Alianza Lima y Nacional mañana por la Copa Libertadores, así como el debut de Binacional en la altura. Amigos, nos vemos más tarde. ¡Chau!